Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este espacio de todos los días a las 3 de la tarde el mejor resumen de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Acá en resumen de noticias es VPI TV, todo el equipo técnico de producción ya está listo para iniciar este recorrido por las informaciones. Mi nombre es Manuel Fajardo y va a ser un placer como todos los días acompañarles ya en el final de esta semana, deseándoles que hayan tenido una semana al menos productiva o que todo les haya salido como lo estaban pensando. Tienen a disposición nuestras redes sociales, las redes del canal, en todas estamos como arroba VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, también tienen la posibilidad de vernos a través de otras plataformas, como el sistema Roku a través de los televisores inteligentes, Apple TV también está disponible para ustedes y estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta en la red social Instagram, a través del live de nuestra cuenta VPI TV. Mis redes personales en el Fajardo 835. Comenzamos con las informaciones. El día de hoy una mañana bastante atribulada para las personas que se estaban trasladando desde sus hogares hasta su destino de trabajo debido a una falla en el sistema Metro de Caracas. Más temprano se informa a través de la red social de la cuenta Metro de Caracas que motivó una falla de energía, de tracción en la línea 1. El sistema Metro de Caracas no prestó servicio comercial al menos durante toda la primera media mañana de este día viernes se tuvieron que habilitar rutas alternas, pero las personas también tuvimos que caminar al menos largos trechos para poder llegar a los destinos de trabajo. Nuestro compañero Víctor Messoni dio cobertura a una protesta por el mal estado del sistema Metro de Caracas el día de hoy, es decir, de los usuarios de quienes utilizamos este sistema diariamente para poder trasladarnos y llegar y la decadencia en la cual se encuentra este sistema de transporte subterráneo. Vamos a ver el reporte de nuestro compañero Víctor Messoni. Así es, Manuel, muchas gracias por el pase. Nosotros nos encontramos junto a Pedro Méndez, secretario general de Primera Justicia en el municipio Sucre, quien nos ofrecerá declaraciones acerca de las reiteradas fallas que ha prestado o que ha presentado el servicio Metro de Caracas. Bueno, aquí estamos un grupo de vecinos, un grupo de dirigentes reclamando por lo que en otros países hoy en día es normal. Es decir, todos los venezolanos hoy en día tenemos un familiar, un amigo fuera del país y todos los venezolanos nos cuentan cómo funciona el metro, cómo funciona el transporte público en esos países. Y esas son las cosas a las que tenemos que aspirar. Y no estamos hablando de Alemania ni de Estados Unidos, estamos hablando de Perú, de Quito, estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Buenos Aires, lugares en los que los venezolanos de la diáspora pueden conectarse al internet en los vagones del metro. La situación en Venezuela, la situación hoy, el día de hoy, es que amanecimos con la línea 1 del metro de Caracas detenida. En este momento, hasta ahora, solo está funcionando hasta la hollada. Hace solo tres días veíamos a los usuarios del ferrocarril de Charallave caminando por el viaducto. Y hace diez días, cerca de esta estación, en los dos caminos, hubo un descarrilamiento, que es la primera vez que ocurre un descarrilamiento en la historia del metro de Caracas con personas adentro y dañando uno de los vagones del metro de Caracas. Esto no puede seguir ocurriendo, no puede seguir ocurriendo en un país, en una ciudad en la que las situaciones nos han encerrado en nuestras casas. Nosotros estamos aspirando a que el caraqueño, a que el venezolano se pueda mover. Y por eso nosotros estamos proponiendo. Según la administración de Nicolás Maduro, estas recientes fallas se deben a supuestos saboteos. ¿Qué opina usted al respecto? Esa es la única respuesta que se da hoy en día ante cualquier mal funcionamiento de cualquiera de los servicios, en este caso del metro de Caracas. Esa es la única respuesta que saben dar. Y la verdad es que lo que no hay es mantenimiento, lo que no hay es inversión, lo que no hay es actualización y entrenamiento del personal del metro de Caracas, a quien yo quiero aprovechar para decirles, hay un plan país, hay unas propuestas concretas llevadas a los detalles más concretos de cómo podemos recuperar y relanzar a Venezuela y al metro de Caracas hacia el futuro. Cómo podemos convertir a Caracas en una ciudad competitiva en este mundo globalizado. Cómo podemos reconstruir toda la institucionalidad en el metro de Caracas, partiendo del Ministerio del Transporte, unificando todas las tareas que tienen que ver con el transporte público y además descentralizando las responsabilidades de los distintos metros en las distintas partes del país. Pues bien, amigos de BPI TV, escuchaban parte de las declaraciones de Pedro Méndez, el secretario general de Primera Justicia en el municipio Sucre, y hablaba sobre las propuestas del plan país para la recuperación del metro de Caracas que ha presentado reiteradas fallas recientemente. Esta es la información que nosotros hemos podido recopilar hasta los momentos. Con esto regresamos el contacto al estudio. Era nuestro compañero Víctor Mezónico las informaciones, protestas que se generaron la mañana de este lunes. Vamos con la materia política, al menos una exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana. Cualquier negociación debe estar dirigida a una elección y a un cambio de régimen político. La Iglesia Católica ha sido clara en denunciar que Venezuela vive bajo un régimen de facto y que no respeta las garantías democráticas ni la dignidad de los ciudadanos. Señalan a Nicolás Maduro y a su régimen como el principal responsable de la crisis que atraviesa el país. Por ello, la más reciente exhortación pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana lanzó una advertencia. Las actitudes de prepotencia, autoritarismo y abuso de poder, así como las constantes violaciones de los derechos humanos, van acumulando sobre sus autores un rechazo que las generaciones futuras les reclamarán. En cierto modo resulta suicida seguir insistiendo tercamente en un camino que lleva hasta la autodestrucción que se volverá contra sus promotores. Esta es la más reciente exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, el prelado venezolano, en relación a la crisis política económica y social que atraviesa nuestro país, en relación también a los acercamientos que han tenido ambos sectores, tanto el gobierno como los designados por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. En este mismo sentido vamos a ver el reporte que tiene nuestra compañera Antonieta Larroca, una rueda de prensa que dio hoy el Frente Amplio y que confía en la presión cívica y ciudadana, no solamente en las protestas que están convocadas para este fin de semana, sino las que van a venir en los días sucesivos. Vamos a ver el reporte que nos trae Antonieta Larroca. Gracias Manuel por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que sintonizan la señal de BPITB. Este viernes el Frente Amplio reforzó la convocatoria para la actividad que se llevará a cabo este sábado y domingo, una jornada de casa por casa en la que la dirigencia nacional pretende visitar todos los estados del país con el fin de incentivar a la población venezolana para que continúe con la lucha por el cambio político. Las declaraciones las ofreció desde el Partido Voluntad Popular Ángel Oropesa, coordinador nacional del Frente Amplio. Escuchemos. Vamos a un esquema que se inicia este fin de semana, un esquema de profundización progresiva de la presión social. Este sábado y este domingo iniciamos una jornada muy activa con los miles de militantes tanto de partidos políticos como de sectores sociales como de voluntarios que nos vamos a desplegar por todo el país en unas jornadas de visita, de casa por casa, de encuentro con la gente. No estamos pidiéndole a nadie paciencia, eso sería grosero en este país pedirle paciencia a la gente. Estamos pidiéndole perseverancia, perseverancia en la lucha, mayor unidad, mayor organización y eso arranca este fin de semana. Y de aquí en adelante iremos a unas jornadas progresivas, otra vez de mayor organización, de mayor unidad, con el objetivo de que la presión social, cívica, constitucional, democrática, pacífica, la presión interna aumente. Este fin de semana estaremos entonces visitando todos los rincones de Venezuela, los diferentes municipios, las parroquias, las comunidades. Quienes militan en partidos busquen a su partido. Quienes sean de gremio, actívense con su gremio, con sus sindicatos para hacer esta jornada de visita casa por casa. Quien nos esté viendo y no pertenezca a ningún partido, no pertenezca a ningún gremio, a ninguna organización social, organícese igual. Usted es vecino, usted es vecina, usted de repente pertenece a una junta vecina, un consejo comunal, organícense en su sector, hablen con sus vecinos, llenémonos de esperanza, veamos lo que hemos avanzado y comencemos a sumar todos, a organizar todo lo que estamos haciendo. Pueden buscar más información en la página, bueno, en la página por internet, en la Operación Libertad, ahí aparecen muchos detalles sobre cómo debemos organizarnos. Al final de la tarde se esperan mayores detalles sobre la actividad que se llevará a cabo este fin de semana. Sin embargo, Ángel Oropesa invitó a los ciudadanos venezolanos a visitar la página web de Operación Libertad para conocer información sobre los comités de ayuda y libertad que participarán precisamente en esta jornada de casa por casa. Es la información que tenemos hasta el momento. Reporto para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. ...con las informaciones del Frente Amplio. Vamos a seguir pulsando cómo está la situación del Frente Amplio en otros estados del país, pero es pertinente leerles a ustedes parte de la información que se desprende de nuestras redes sociales. Una reciente encuesta que ha hecho el Instituto Venezolano de Análisis de Dato, IVAD, que indicó en su más reciente encuesta que el presidente encargado de la República, que lidera también la Asamblea Nacional y el retorno democrático a Venezuela superaría a cualquier candidato al chavismo en una eventual contienda electoral, incluyendo a Nicolás Maduro. La cifra más llamativa que ha hecho IVAD en este estudio, se las llevamos, reconoce al menos el 81.8% de la población venezolana que desea un cambio urgente de gobierno, mientras que un 87.7% valora negativamente la situación. Asimismo, el 61.3% de la población venezolana valora positivamente la actuación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. En el conflicto político actualmente se mantiene Nicolás Maduro y Guaidó, un 51.2% de la población manifiesta que el líder de la transición terminará ganando la contienda con el objetivo de recuperar la economía, el respeto de los ciudadanos, de los derechos humanos y de la democracia. Finalmente, lo que queda es la popularidad de Maduro que se hunde aún más con tan solo 11.1% de la población. IVAD considera que debe realizarse en los actuales momentos, es decir, el día de mañana una elección presidencial Maduro se presentaría como candidato al menos 79.9% votado en contra, casi el 80% de la población, según esta encuesta que saca IVAD. La tienen en nuestras redes sociales y pueden consultarla allí. Zulay García, en relación a este mismo tema, también el Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado. Apure retorna a la ruta planteada el pasado 23 de enero. Igual, este fin de semana se van a hacer casa por casa en todo el país. Vamos a ver cómo se va a estar realizando esta próxima actividad. Hola Manuel, feliz tarde para ti y para todas las personas que hasta ahora sintonizan BPI TV. Les saludamos desde San Fernando, capital del Estado Apure, región llanera del país. Vamos de inmediato a conversar con Juan García, él es el coordinador regional del Frente Amplio para una Venezuela Libre y nos va a conversar acerca de las actividades que tiene programada esta organización que es política y social, tiene también agrupaciones sociales y políticas. Por supuesto, vamos a conversar acerca de esta agenda que van a tener en todos los siete municipios de la región apureña. Sí, bueno, gracias Zulay y gracias BPI Noticias, BPI haciendo un gran trabajo en el Estado de Apure. Nosotros nos preparamos este fin de semana en el marco del plan de organización, del manual de organización que nos ha solicitado el compañero Juan Guaidó, la realización de actividades en todo el Estado de Apure con un énfasis importante en los municipios focales que son Páez, Achagua y San Fernando. Allí vamos entonces a reafirmar la ruta del 23 de enero, vamos a reafirmar el cese de la usurpación, vamos a reafirmar la necesidad de un gobierno de transición para posteriormente ir a un proceso de elecciones libres y transparentes que tanto lo amerita el Estado de Apure, que tanto lo amerita Venezuela en el marco entonces de la conquista de la democracia definitiva de nuestro país. Juan, ¿en qué consiste esta reafirmación? ¿Cuál es el grueso de las actividades? Bueno, nosotros tenemos allí, según lo discutido, la necesidad de la toma de espacios públicos, de la entrega de volantes, del cara a cara y el compartir con la gente la esperanza y la conciencia de que estamos en el camino correcto y vamos a lograr muy pronto el cese de la usurpación en Venezuela. Bien, gracias Juan García. Nosotros con esta información que nos ofrece el coordinador de Frente Amplio para una Venezuela Libre en la región Apureña. Volvemos contigo a los estudios, Manuel, en el reporte Zulay García. Feliz tarde para todos. Bien, son las informaciones que se desprenden del Estado Apure. Hay una nota acá en Venezuela al día que vale la pena leerse a todos ustedes. Vean ustedes este trabajo que al menos muestran con un video este reporte que tiene Venezuela al día. El régimen de Nicolás Maduro sigue sometiendo a los venezolanos hace más de 20 años. El gobierno socialista continúa manipulando las decisiones de la población. Esta vez a un ciudadano le negaron la entrega de la caja CLAP, es decir, esta caja contentiva de alimentos para quienes nos están viendo en otros países del mundo, que pagó porque no quiso firmar la planilla chavista de No More Trump. Es decir, una planilla que están firmando en todos los estados del país para rechazar las presuntas sanciones que, según el gobierno, dice que son para todos los venezolanos y que la administración de Donald Trump ha aclarado en la lista, que es hacia funcionarios venezolanos ligados a Nicolás Maduro. La esperanza de seguir contando con alimentos subsidiados es lo que impulsa a la mayoría de los venezolanos a seguir aupando el paupérrimo gobierno de Nicolás Maduro, esto en medio de una hiperinflación que ha devastado el poder de la economía crónica, productos y productos básicos, que está publicado en la cuenta de nuestro compañero de labores, Sergio Novelli, donde también está en nuestras redes sociales. Es decir, pueden ver el video. Vamos con nuestro compañero Carlos Zuní, Hola Manuel, buenas tardes, gracias por este contacto. Estamos con dirigentes del partido 20 de la que van a hablar sobre el tema de la corrupción puntualmente en instituciones deportivas de Venezuela. Sí, hoy desde la tierra natal de quien es hoy campeón olímpico, la tercera medalla de olimpiadas que nosotros tenemos es de Rubén Limardo, quien además nos une sus logros como venezolanos, pero nos desune su posición política porque tenemos que recordar que es diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV por este mismo estado. Abrió los ojos y denunció desde los Juegos Panamericanos que él estaba pasando necesidades que quedarán para los demás atletas. Acompañado de declaraciones como la de Paola Pérez, que pierde, casi pierde la vida en aguas internacionales, da una hipotermia por no tener la indumentaria necesaria. Daniel, el belista, que a solo dos semanas de los Juegos Panamericanos le aprueban el 40% de la solicitud del presupuesto para poder participar en estos Juegos Panamericanos y obviamente no obtener los resultados, los implementos que obtuvo fueron usados. Ahora, la pregunta es qué se hizo con 6.600.000 euros quien hoy usurpa el poder, Nicolás Maduro, aprobó en cadena nacional para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. ¿Qué se está haciendo con el Fondo Nacional de Deporte, que tiene un por ciento de la ganancia neta de nuestras empresas que deben aportar anualmente para la masificación deportiva? Y nos hacemos esta pregunta también porque vemos los casos como los niños del Estado Zulia, donde tuvo que venir un gran desliga a pagar el tiquete de aéreo para que estos niños pudieran representar a Venezuela. Bien, parte entonces de las declaraciones de Borman Angulo, dirigente de deportes del partido 20 Venezuela, que hablaba entonces sobre actos de corrupción en los que estaría inmerso Nicolás Maduro a través de los funcionarios que ha delegado en las áreas deportivas en Venezuela. Decía él, una cantidad superior a los 6 millones de euros se habría aprobado para los atletas de estos importantes Juegos, los Juegos Panamericanos y muchos de ellos están, como lo han reconocido, pasándola muy mal en los países en los que están representando a nuestro país. Nosotros con esta información vamos a despedir este contacto. Regresamos contigo, Manuel. Bien, información que se viene desde el sur del país. Hay una nota destacada en Descifrados.com. El ministro de Comercio Nacional, Williams Contrera, informó que no se puede condicionar el pago de la inscripción en los colegios privados en divisas. En declaraciones a Unión Radio, ha dicho que una vez conocido el monto, se puede hacer la conversión y pagar en bolívares. Aseguro que deben respetarse las disposiciones establecidas en la ley. Todo esto ante lo que viene ocurriendo y que es inminente ya la inscripción de los alumnos o para el nuevo periodo escolar 2019-2020. Esa es la preocupación, que al menos yo se lo había manifestado a todos ustedes en las emisiones anteriores. Tienen ahora los venezolanos para adquirir cada una de las listas escolares emanadas de los centros educativos. Organización, otras notas que están destacadas acá en Descifrados.com. Se la vamos a leer de inmediato, pero antes vamos con nuestra compañera Mayra Linares, en el centro Trujillo, con formación de mesas regionales para el Plan País en esa entidad. Vamos a ver el reporte. Gracias Manuel por este contacto. Nos encontramos el día de hoy en el municipio Valera, en el estado Trujillo, con lo que ha sido la instalación de las mesas regionales del Plan País. 14 ítems acompañan el día de hoy el estudio que van a realizar y el levantamiento de datos de todo lo que respecta a la problemática del estado Trujillo. A mi lado se encuentra Ricardo Berríos, presidente de Fede Cámaras Trujillo, coordinador del Plan País, quien nos va a dar más detalles de esta actividad. Sí, Mayra, muy buenos días. Estamos trabajando en estos momentos con la constitución de las mesas regionales Plan País, a fin de abarcar más de las 14 áreas que componen dicho plan, en donde los municipios van a tener la oportunidad de presentar sus propuestas de integración a ese gran plan de reacomodo de la economía en el país. El Plan País, que no es más que un sueño, es una realidad que todos deseamos y esperamos para lograr el establecimiento y la estabilidad económica, política y social de Venezuela. Aquí estamos los trujillanos dando un pie adelante con el compromiso de trabajar en pro del crecimiento y desarrollo no solamente de nuestro estado, sino de nuestros municipios. ¿Qué viene luego del levantamiento de estos datos específicamente? Luego vendría una presentación para conocer los resultados. Sí, luego de esto vamos a levantar las propuestas de cada uno de los municipios, en donde vamos a llevar, estas propuestas van a ser enviadas a Caracas, a la Comisión Nacional Plan País, pero también en nuestro estado queremos tropicalizar este Plan País y el día 14 de septiembre vamos a hacer una presentación de casi todas estas áreas, en donde el pueblo, los políticos, el resto de sociedad civil y la iglesia podamos trabajar y conocer cuál es el enfoque, cuál es el alcance del trabajo del Plan País para nuestro estado de Trujillo. Esta es la información, Manuel, que tenemos desde el estado de Trujillo con la instalación de las mesas regionales en la región. Con esta información devuelvo al pase a los estudios, Mayra Linares, BPI TV. Bien, vamos con información en materia de salud. Confirman que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, tiene cáncer de pulmón. Lamentable esta noticia. Se confirmó que el presidente presenta un tumor maligno, informó su médico a través de un comunicado de la prensa uruguaya. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de 79 años, tiene un tumor maligno en el pulmón. Confirmó el día de hoy su médico tratante, luego que se realizara una intervención para diagnosticar la enfermedad. Se confirmó la presencia de un tumor maligno, lo ha dicho de manera textual. Su médico, a través de un comunicado de la presidencia uruguaya, Vázquez, un médico oncólogo que dedicó su parte a la acción política de la lucha contra el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Se encuentra en excelente estado y superó sin complicaciones la intervención. Habrá que esperar cómo avanza. Esperemos que llegue a feliz término los tratamientos a los cuales se ha sometido este presidente uruguayo y que pueda vencer esta lamentable enfermedad. Nuestra compañera Leona Ivette Díaz, en contraparte a toda esta situación que le reseñamos a ustedes, ha dado cobertura a una protesta de pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas cáncer, que estaban demandando ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que les sean entregados los medicamentos. Esto ha sido posible mediante diferentes organizaciones no gubernamentales que han estado en una lucha constante para tratar de que sea respetada la vida de estos pacientes y que al menos acepte la ayuda internacional que ya algunos países han aceptado enviarla a Venezuela. Vamos a ver el reporte que nos trajo nuestra compañera. Sí, gracias Manuel por el contacto y feliz tarde a todos los que a esta hora sintonizan la señal de BP y TV. En horas de la mañana se generó una protesta por parte de pacientes oncológicos y también enfermedades crónicas. Ellos exigen por parte del Seguro Social que se han entregado sus medicamentos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de los pacientes que encabezaron esta protesta. Enhorabuena, voy a Pérez Carreño. Tengo aquí especialidades. Voy a especialidades aquí. No le da la medicina a uno. Puro papel, puro papel y no hay. Entonces las medicinas son muy caras. ¿Qué es esto? ¿Por qué uno tiene que andar? El otro día fui y me caí. Gracias al clínico me operaron. Y aquí todavía estoy buscando los toletes para ver si me dan ayuda para ver en el clínico. En el grupo ya me dan la medicina y no me la dan. Es un promedio de 5 mil dólares que es muy difícil reunirlos, imposible costearlo. Estuve lista de espera en el Llanito. Fui llamada hace un mes y medio para el marcaje de las radios pensando que íbamos a iniciar y resulta que el equipo supuestamente, y digo supuestamente porque me queda todavía la duda, que no puede ser que durante el mes de marzo hasta la fecha no hayan podido conseguir la falla que tiene el equipo. Porque un día nos decían, la temperatura está en 40, en 30, la temperatura debe estar entre 20 y 21, al día siguiente no había agua, después la falla de la luz, y así un sinnúmero de excusas que te deja mucho para pensar. Con años de servicios, los pacientes de enfermedades crónicas del Seguro Social exigen que sean respetados sus derechos y también que se les sea otorgado sus medicamentos debido a la crisis que vive el país. Ellos no tienen la posibilidad de costearlos. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se generó en horas de la mañana desde acá, desde la ciudad de Caracas. Nosotros de inmediato volvemos con Manuel al estudio. Vamos a repasar algunas notas que tienen que ver con el panorama suramericano. Juez peruano rechazó revocar el arresto domiciliario a expresidente Pedro Pablo Kuczynski por caso de Odebrecht. También referente a nuestro país en flagrancia, FAES detuvo a tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por presunta extorsión y secuestro. En el lugar se incautaron tres armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dólares en efectivo. El fiscal constituyente designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tare William Saab, en Venezuela se han procesado 192 extradiciones. El régimen ha cumplido con todos los procesos de extradición exigidos por el gobierno colombiano. Esto según lo reseña este fiscal constituyente. También está destacada alguna de las notas que ya nosotros hemos leído para ustedes, como una que tenemos acá, al menos 22 lesionados, atrás volcarse un autobús en el estado de Mérida, también la situación en la Amazonía, en Brasil, está fuera del control según la ecologista Marina Silva. También Jair Bolsonaro criticó la decisión de Emmanuel Macron de revocar a los miembros del G7 para discutir sobre la Amazonía Internacional, que agrupa a ocho países. El régimen venezolano otorgó modesta ayuda para luchar contra los incendios en la Amazonía Internacional. También Pablo Medina, quien es el político venezolano, afirma que existe un ejército libertador de unos 10.000 hombres para Venezuela. También madre de Rufo Chacón, información destacada el día de ayer, pide que sean investigados todos los politáchiras que estuvieron el día de la agresión. Una nota que también está destacada en nuestro portal y en nuestras redes sociales, que además transmitimos a través de nuestra señal encargada de negocio de los Estados Unidos en Cuba, denunció un aumento de la represión por casos Quiñones. También las organizaciones piden a la ONU crear comisión que acelere investigaciones en Venezuela. Y Elliot Abrams, Estados Unidos, no aceptará una transición en Venezuela con cabello o Tarek El Aysami. Así el panorama, al menos internacional, que también tiene preponderancia en nuestro país. Mariana González, Latuf, en el estado de Monagas, nos dice que más del 25% de las panaderías en esa entidad han cerrado sus puertas. Ya les decíamos el día de ayer todo lo que ha hecho la Sunagro y el alto costo que ha tenido de más del 300% en la harina para la fabricación del pan como materia prima. Vamos a ver el reporte que nos traen ya desde los estados. Hola amigos de BPITV, gracias Manuel por el contacto. En estos momentos me encuentro con la asesora tributaria de Fede Cámaras en el estado de Monagas, quien nos va a hablar acerca de la cantidad de panaderías que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas en la región. Escuchemos sus declaraciones. Muy buenos días, en el estado de Monagas aproximadamente tenemos casi 220 empresas dedicadas al ramo de panadería. En este último año, aproximadamente en los últimos 18 meses, han cerrado un 25% de las panaderías por la falta de la materia prima, la materia como es la harina, la harina de la elaboración de los panes. Estamos con mucha preocupación cuando nuestros inventarios ya están fallando y no nos llega el vital materia prima, como los panaderos se ponen las manos en la cabeza esperando a ver qué va a suceder. El gobierno tuvo la oportunidad de ofrecer venderle la harina. ¿Qué pasó con eso? Mira, esa harina que ofreció el gobierno realmente ha sido muy, muy limitada. Son muy pocas las panaderías que se están sustiendo de ese suministro. De hecho, la gran mayoría de los panaderos, de esos 220 empresas que pueden existir en el estado de panadería, casi aproximadamente el 80% se están suministrando y comprando a la importada. Ya el gobierno no tiene la capacidad, como en algún momento lo llegó a hacer, de distribuirle la harina y ya someterse. Estas fueron las declaraciones de la asesora tributaria de Fede Cámaras en el estado de Monagas, quien nos asegura que la mayoría de las panaderías, un 25%, se han visto la necesidad de cerrar sus puertas por falta de materia prima. Informo para BPI TV, Mariana González Latour. Vamos a seguir repasando notas en distintos países del mundo. Nos vamos hasta los Estados Unidos. Donald Trump promete contragolpe tras anuncio de aranceles de China. También seis naciones de la Unión Europea acuerdan 356 migrantes vikingos oceánicos. Los migrantes gritaron de alegría cuando se dio la noticia. Los adultos abrieron a sus hijos en sus brazos y bailaron y cantaron. Al menos toda esta situación que está ocurriendo con los migrantes en Europa del Este. Se murió joven israelí en un ataque cerca de una colonia en Cisjordania. Al menos cuatro muertos y varios heridos dejaron troncales o torrenciales. Lluvias en Guatemala. Las fuertes lluvias saturaron los suelos de la última semana y han generado al menos 21 incidentes como inundaciones, derrumbes, deslizamientos y colapsos estructurales. Esto en Centroamérica. También están hablando sobre esta imagen en Nueva Zelanda. La imagen del presidente del Parlamento de Nueva Zelanda que le dio la vuelta al mundo. Normalmente la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes. Pero hoy hay un VIP que está sentado conmigo. Escribió Mayer en su cuenta en Twitter. Esta es la imagen que ustedes deben haber visto a través de las redes sociales donde se observa al presidente del Parlamento neozelandés dándole tetero a uno de los hijos de los parlamentarios mientras éste hacía la intervención en su curul mientras estaban discutiendo los temas inherentes a ese país. Vaya cómo es la política, al menos en otros países del mundo. Cosas que son valorables, menos para cómo se está llevando la política acá en nuestro país. Vamos con nuestra compañera María Ángel Moro, en portuguesa. Ha dicho que el costo del pasaje y la falta de efectivo ha disminuido los pasajeros en la terminal, en esa entidad llanera de nuestro país. Vamos a ver el reporte. Gracias Manuel por el contacto. BPI TV se vino al terminal de pasajeros de Acari Guaraura, en el estado portuguesa para conocer cómo está la afluencia de temporadistas en estas votaciones. Según la consulta que se le hizo a los transportistas, ellos afirman que ha disminuido un 60% debido a los altos costos del pasaje y también a la falta de unidades, así como también de efectivos. Nos encontramos con una de las temporadistas que nos va a contar cuáles son las dificultades que se generan ahora, hoy en día, para viajar. ¿Mi nombre? María Ángel Primera de los Salones. Hola, ¿verdad? El primer problema que tenemos aquí es el estado de, primeramente, el efectivo. Y también el exceso de los costos del pasaje. Es posible que ahorita, cuando juntamos un pasaje, cuesta 8 mil y vamos a comandarnos más dos horas más y cuesta 10 mil. O sea, yo pienso que esa es parte de la poca influencia de los pasajeros en el terminal de Acarigo. Y no solamente en el terminal de Acarigo, en todo el país. Entonces, yo creo que hay que tomarse el cárcel, no tanto el usuario, lo transportista con la gente del gobierno y también poner un poquito de su parte para que nosotros, los usuarios, todos los días, no nos caigan, no nos disculpan a lo bajo de hoyos, la plata del cielo. Porque tenemos que trabajar muy duramente para que cada día podamos tener un poquito de sustento en nuestro hogar. Y ya está un poco difícil, porque también no es solamente lo pasajero. Es el costo de la comida y que cada día vamos con un supermercado. Ahorita conseguimos una cosa impresa. Y los días nos conocemos de empresa. Y a nosotros no nos suben y a la suelda. Aquellas personas que trabajamos no nos suben y a la suelda el gobierno todos los días para nosotros poder acceder a eso. Entonces, creo que es parte de eso que tanto en los museos y los transportistas, como más que todo el gobierno, tiene que darle a abocarse a toda la situación, porque si no va a haber un colapso en todo el país. Estas fueron las declaraciones de una de las usuales del terminal de pasajeros de Acarín, Juaraure. Volvemos a los estudios, Manuel. Vamos a revisar qué nos trae a esta hora Boanoticias.com, canal y página aliada a nuestra señal. En su cintillo principal habla de Cidgo. ¿Qué pasa a seis meses de que el gobierno encargado de Juan Guaidó tomó las riendas de Cidgo? Un trabajo en el cual se habla de cómo se están dando todas las contralorías que se están haciendo en relación a estas empresas que están en suelo norteamericano. El Amazonas arde y el mundo pide acciones para salvar este pulmón del planeta, toda esta situación que se cierne sobre la Amazonía internacional. Hay unas notas destacadas sobre Venezuela. Venezuela abre embajada en Corea del Norte para reafirmar su alianza frente a los Estados Unidos. Los Pompeo y Friedland conversan sobre Venezuela tras la detención de canadienses en China. Venezuela, gremio de la industria, reportó una caída de al menos el 80% de la producción del segundo trimestre del año. Este fue el informe que dio con Industria en su coyuntura 2019. También la represión importada, cómo Cuba enseñó a Venezuela a sofocar la disidencia militar. Un trabajo también que está destacado en boanoticias.com, en su cintillo principal. Vamos con nuestro compañero José Gregorio Rojas en Mérida. Dirigentes estudiantiles de la URA, de la Universidad de los Andes, rechazan aumento en el costo del transporte. Veamos su reporte. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por el contacto. Nosotros estamos desde la ciudad de Mérida, específicamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, donde dirigentes estudiantiles están denunciando la situación del aumento del costo del pasaje urbano y exurbano acá en la ciudad de Mérida. Vamos a conversar con Valentina Torrealba, quien nos va a exponer su punto de vista acerca de este aumento no autorizado en el transporte público. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vemos muy preocupante el aumento del pasaje estudiantil, ya que el estudiante prácticamente va a tener dinero solo para trasladarse. Tenemos que tener en cuenta que el costo o lo que recibe el estudiante por una beca, por una preparaduría, es una cantidad de dinero que solo le alcanza para pagar un pasaje largo. Entonces, vamos a tener muchos estudiantes que van a tomar la decisión de trabajar y estudiar y que, por supuesto, el sueldo mínimo tampoco es suficiente para pagar ni siquiera 10 pasajes. Entonces, nos preguntamos qué va a comer el estudiante, cómo va a asistir el estudiante a sus aulas de clase. Por supuesto, esto es consecuencia de la inflación que vivimos en el país y consecuencia y responsabilidad de quienes usurpan hoy el poder en Venezuela. Muchas gracias. Esas son parte de las declaraciones de dirigentes estudiantiles y de estudiantes, precisamente, de medicina acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Con esto volvemos contigo, Manuel. Reportó José Rojas, BPI TV. Vamos a ver un trabajo que nos trae la patilla.com. Euros en efectivo, la nueva fórmula de Venezuela para sortear las sanciones de los Estados Unidos. Desde supermercados de Caracas hasta comercios electrónicos en la ciudad central de Maracay, los venezolanos están comenzando a aceptar el pago en euros en efectivo en medio de la profeta crisis que acentúa la hiperinflación en el país. Las crecientes sanciones de los Estados Unidos, el mayor escrutinio de los bancos mundiales, han llevado a los gobiernos de Venezuela y la estatal PDVSA a empezar a pagar a algunos proveedores y contratistas en euros en efectivo, lo que multiplicó los billetes europeos que circulan en la calle. En las nuevas fuentes, nueve fuentes con conocimiento de las transacciones, dijeron que los pagos con euros en efectivo se empezaron hace cuatro meses, reemplazando lo que solía hacerse, que era vía transferencias bancarias, electrónicas, en bolívares o en divisas. Ante la llegada de los euros, la hiperinflación descontrolada llevó al gobierno socialista a relajar las restricciones y el uso de la moneda extranjera y desde hace aproximadamente el año pasado fluyen los dólares en efectivos en tiendas y alimentos y restaurantes. También los dólares aún son más comunes en las calles que los euros, pero los comerciantes ahora están dispuestos a recibir cualquiera de las dos monedas en efectivo por pocos productos que ofrecen, pero en cualquier caso el precio es el mismo, ignorando el mayor valor del euro en los mercados internacionales. Es decir, están aceptando el euro en el mismo precio en el que están aceptando los dólares en efectivo. Es decir, así está la situación y la necesidad, al menos de quienes no tienen en estos momentos cómo cambiar de divisas a moneda nacional para poder subsistir en Venezuela. José Alberto Ramírez en el estado Anzuategui. Unidades no cuentan con un subsidio para su mantenimiento. Esto pudiera provocar la paralización de las actividades en el transporte terrestre en esta entidad oriental del país. Vamos a ver el reporte. Muchas gracias por el contacto, Manuel. Establecemos este enlace desde el terminal de Puerto La Cruz. A mi lado se encuentra Marcos Rojas. Él es vicepresidente de la Cámara de Transportistas de Oriente, quien nos va a comentar acerca del último incremento que han tenido los pasajes en este terminal. Muy buenos días. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, los incrementos realmente han sido muy bajos con respecto a la inflación con que estamos viviendo en el día a día, tomando en cuenta que el gobierno ha incumplido su promesa en cuanto al subsidio hacia las unidades de transporte. Tenemos un déficit bastante, problemas con cauchos, aceites, baterías. ¿Cuántas unidades están trabajando actualmente? Mira, no hay un número específico, porque en nuestra gama de empresas no nos han suministrado una data de cuántas hay operativas. Porque una cosa está operativo y otra cosa que estén en la de T10. ¿Y en cuanto a la afluencia de los pasajeros? Bueno, ha habido una merma considerable, bastante considerable con respecto a la temporada del año pasado. Ha habido una baja, pero sin embargo, hay que acotar que la afluencia de pasajeros ha subido hacia los estados fronterizos, lo que es San Antonio, Santa Elena y el estado de Zulia. Bien, esas fueron palabras de Marcos Rojas, vicepresidente de la Cámara de Transportistas de Oriente. Él comentaba que ha tenido una baja afluencia de transportistas en las zonas fronterizas del estado Anzuategui debido al incremento del pasaje de estos. Y a su vez, también informaba que no cuentan con los repuestos necesarios para que las unidades de transporte den el servicio adecuado en esta zona. Desde la ciudad de Puerto La Cruz, retornamos en contacto a la ciudad de Caracas. Son las informaciones que se prenden desde el oriente del país. Hay una nota también destacada en nuestras redes sociales. La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, EIA, por sus siglas en inglés, se estimó que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, de la OPEP, ganaron alrededor de 711 mil millones en ingresos netos de exportación de petróleo. Esto en el año 2018. Los ingresos netos de exportación de petróleo aumentaron un 32% de los 538 mil millones ganados en el año 2017, principalmente como resultado del aumento de los precios de promedio anuales del petróleo crudo durante el año y un ligero aumento en las exportaciones netas de petróleo de la OPEP. Arabia Saudita representó la mayor parte de las ganancias totales de la OPEP, con 237 mil millones en el año 2018. También hablan sobre Venezuela y han estimado que al menos Venezuela está entre los cuatro países de la OPEP con menores ingresos per cápita por exportaciones de crudo. Todo esto debido a la baja producción que ya está por el orden de los 700 mil barriles día, según lo que ya ha confirmado el propio ministro encargado de esta área. Todo esto en la administración de Nicolás Maduro. Vamos con Andreina Ramos hasta la zona central del país, en Barquisimeto. Razonamientos en el estado Lara se agudizan. Todo esto con el tema del servicio básico y también de la gasolina. Vamos a ver reportes. Gracias Manuel. Los racionamientos en el estado Lara continúa, incluso se han ido incrementando el número de horas. Para conversar al respecto, tengo a mi lado a Alberto Perozo, él es el subsecretario del Sindicato de Trabajadores de Corpo LEC, que durante esta semana incluso dos veces por día se han presentado estos racionamientos. Sí, ciertamente vemos con preocupación el cómo ha aumentado el racionamiento de nuestra población larense. Tenemos sitios donde lamentablemente la población sufre dos veces al día el corte del suministro, de este tan importante suministro eléctrico para poder de alguna manera desarrollar nuestra región. Y en otros sitios no se hace una sola vez, pero se ha hecho de manera más prolongada. Vemos de igual manera con mucha preocupación las variaciones de voltaje que se presentan, que creo que es lo que afecta más a la población, porque esta variación de voltaje trae como consecuencia la pérdida de equipos electrónicos como televisores, neveras, que son lamentablemente muy cuesta arriba a la hora de reemplazarlos. Poder reemplazar o reparar un equipo de estos es sumamente difícil y complicado. Hemos visto también cómo las personas han tenido que salir a protestar. Hemos hecho jornadas de recorrido en horas de racionamiento y vemos cómo la población sale a protestar en quejas y manifestándose en su desacuerdo de cómo se está racionando. Y lamentablemente la desinversión es la respuesta directa de lo que está ocurriendo en este momento. Bien, muchísimas gracias. Entonces la situación que se está presentando en el estado Lara, Manuel, en algunos sectores, los cortes eléctricos van de 5 hasta 8 horas dos veces por día. Y ya bien lo manifestaba Alberto Perozo, que se debe a una parte de desinformación y de desinversión que ellos ya venían alertando desde hace mucho tiempo. Es la información que manejamos desde Barquisimeto y con ella regresamos a Caracas. Bien, son las informaciones desde Barquisimeto en el estado Lara. Hay una nota también destacada acá en la patilla. Lejemos a continuación. Las autoridades colombianas capturaron en los departamentos del Meta y Arauca, fronterizo con Venezuela, 12 personas que supuestamente hacían parte de una banda dedicada al contrabando de ganado desde Venezuela a Colombia. Ha informado el día de hoy la Fiscalía. Los detenidos quedaron a disposición de un fiscal seccional en Arauca y serán acusados por haber cometido presuntamente varios delitos, entre ellos concierto para delinquir y facilitación para el contrabando. Esto lo dijo Claudia Carrasquilla, delegada de la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. Entre los detenidos hay dos funcionarios del Instituto, ya lo tenemos acá, del Instituto Colombiano Agropecuario y cinco exfuncionarios de la misma entidad, un abonador y cuatro ganaderos de los que no se facilitaron las autoridades. Las investigaciones partieron de una denuncia instaurada por la ICA en la que se alertó sobre el aumento desmesurado de los inventarios de ganado de algunos comerciantes de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el centro de Colombia. Nos vamos un poquito más para acá, más cerca, hasta el estado Zulia. María Carolina Quintero denuncia fallas en los servicios públicos. El estado Zulia ha sido una calamidad, al menos está en una información que ha sido constante en el último año y medio. Vamos a ver el reporte de cómo viven los zulianos dentro de esta calamidad en la falla de los servicios básicos. Gracias, Manuel, por este pase que nos hace a la entidad Zuliana. Y desde horas de la mañana, los habitantes del sector de San Jacinto, al norte de la ciudad de Maracaibo, se encuentran protestando por las continuas fallas en todos los servicios públicos. El diputado de la Asamblea Nacional, Avilio Troconi, se apersonó a escuchar a los manifestantes de este sector y a ser también portavoz, junto con ellos, de denunciar todas estas fallas, diputado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, aquí estamos acompañando a los vecinos de la parroquia Juana de Ávila, sector 9 de San Jacinto, y para denunciar al irresponsable del alcalde, Willy Casanova. Esta es una obra que aparece ya como construida. Y bueno, ya ustedes han podido ver cómo está el estado en que está. Nosotros lo vamos a hacer portavoz, lo vamos a llevar hasta la Comisión de Administración y Servicios en la Asamblea Nacional, porque aquí se robaron la plata. Esa es la verdad. Esta es una obra que aparece como construida, y aquí están los vecinos protestando. Aquí estamos para acompañar a este pueblo, acompañar a los vecinos, porque ciertamente Willy Casanova es un complejo del superador del país, y es por eso que estamos acompañando a la gente en todos estos problemas. Anoche nuevamente apagones, el gobernador ha dicho que ya esta semana se acaba el racionamiento, pero seguimos viendo apagones todas las noches, vemos cómo los vecinos sufren el agua, el tema de la electricidad, el tema de la vialidad y el tema del transporte público. Los servicios públicos en el Zulia son un caos. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, ya escuchaban las declaraciones del diputado Avilio Troconis, quien está denunciando nuevamente la falla en todos los servicios públicos en el estado de Zulia. Con esta información devolvemos el espacio a los estudios en Caracas con nuestro compañero Manuel Fajardo. ¡Qué tolueve! ¡Qué queremos! Bien, son las informaciones desde el estado Zulia. Vamos a irnos a Sudamérica. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió este viernes en la asunción al almirante Craig Feiler, el jefe del comando sur de los Estados Unidos, en un encuentro en el que van a reforzar la cooperación entre ambos países en materia de combate contra el terrorismo. Tras la reunión a puerta cerrada, el mandatario paraguayo expresó en su cuenta a través de la red social Twitter que el diálogo Craig Feiler busca fortalecer la alianza de esa nación con el respaldo a las democracias y las instituciones que luchan contra el terrorismo. El encuentro se produjo cuatro días después que el gobierno paraguayo declarase al grupo libanés Hezbollah y al movimiento islamista palestino Hamas como organizaciones terroristas internacionales. Además, el país suramericano también reconoció al grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, y al Qaeda como organizaciones terroristas globales. Agradecemos la decisión de Paraguay de designar a Hezbollah, Al Qaeda, ISIS, Hamas, entre otras organizaciones como Hezbollah, es un representante violento del régimen iraní que no tiene nada que hacer en América del Sur. Esto lo declaró Mike Pompeo a través de su red social en Twitter. Martí Barbera en Falcón, en Coro, nos dice que los vecinos denuncian colapso de la red de aguas servidas. Vamos a ver el reporte de cómo esto impacta negativamente en el sano desarrollo de las comunidades en esa entidad del país. Buenas tardes, Manuel. Gracias por el contacto. Nos encontramos en el parcelamiento Cruz Verde, un sector que queda al oeste de la ciudad de Coro, el estado de Falcón, donde los vecinos se quejan por el desbordamiento de aguas negras en esta comunidad. Vamos a escuchar a uno de los habitantes. Mi nombre es Luisa de Pineda y esta es una de las calles del parcelamiento Cruz Verde. Esta se llama calle Víctor Márquez. Nosotros tenemos alrededor de año y medio sufriendo estas consecuencias. Es más, aquí han llegado varias televisoras, han llegado el periódico y se ha visto por todos lados. Es más, el alcalde está consciente de lo que está pasando porque él todos los días del mundo tiene que visitar a su familia. Él pasa a una cuadra de donde nosotros vivimos. ¿La familia del alcalde vive aquí, cerca? Sí, señor. A dos cuadras vive la familia de él. Han presentado enfermedades, problemas de piel, porque esto es un poco de contaminación. Aquí hay escabiosis, aquí hay personas con problemas respiratorios, aquí en realidad esto en la mediodía o cuando llega el agua, esto es horrible. Dime en la noche, los zancudos, los niños nos pican los zancudos y ahí ven un ronchero. Cada vez que vamos al hospital con una persona mayor o con un niño, el primerito que nos pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Vienen del parcelamiento Cruz Verde o vienen del barrio Cruz Verde? Y a uno a los que les des pena ya, porque ya en realidad los médicos dicen que ya ellos nos hayan que hacer con la problemática y cada vez estamos llevándose allá. Y a medida que va pasando el tiempo, esto está colapsando más. Así como colapsan las cuacas, colapsan las enfermedades. Entonces nosotros queremos que por favor, que nos ayuden, que nos ayuden hasta cuándo vamos a seguir con este problema. Y también, entonces escuchábamos, esta es parte de las quejas que tienen los vecinos del parcelamiento Cruz Verde. Este problema en esta calle específicamente tiene año y medio, pero en todo el sector que en esta comunidad habitan más de 7.000 familias, este problema ya tiene tres años. Casi todas las calles presentan problemas del desbordamiento de aguas servidas. Es parte de la información que tenemos, Manuel, desde el Estado Falcón, retornamos al contacto. Bien, vamos a leerles a ustedes una protesta que se dio el día de hoy frente a la Embajada de Brasil. Y una veintena de activistas protestó el día de hoy viernes frente a la Embajada de Brasil en Caracas para exigir que sean sofocadas las llamas que calcinan la Amazonía Internacional y denuncian que la selva está siendo afectada por la minería ilegal. Todo esto proveniente de Venezuela, del arco minero. Hemos llegado a un momento extremo, sumamente peligroso para la especie humana en el planeta. Hay que atacar el incendio lo más pronto posible. Esto lo dijo el profesor universitario Francisco Velasco en nombre de distintas organizaciones que se agruparon frente a la Embajada del vecino país. Los manifestantes mostraron pancartas criticando los intereses que achacan al mandatario, o que achaca el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, a quien responsabiliza a la deforestación y los incendios en la región. Hay una foto destacada también de los simpatizantes, al menos quienes estaban con pancartas y distintos rótulos protestando frente a la Embajada de Brasil acá en Venezuela. La prioridad en el estado Táchira son los servicios públicos. Vamos a ver el reporte que nos trae en relación a este tema. Así es, Manuel. Gracias por este contacto que establecemos a esta hora de la tarde desde San Cristóbal en el estado Táchira, específicamente desde el Colegio de Ingenieros, donde se continúan realizando estas mesas de trabajo a propósito de las propuestas que se tienen hacia el proyecto de Plan País. Pero vamos a dejar que sea la diputada Karim Vera que nos ofrezca detalles acerca de cómo se está desarrollando esta actividad el día de hoy. Sí, acá estamos dándole continuidad al trabajo que se inició el pasado 26 de julio con la presentación oficial del Plan País acá en el estado Táchira. El día de hoy estaremos recogiendo las conclusiones del trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de este mes en cada una de las mesas técnicas de trabajo que se han implementado en materias fundamentales para el estado, como es vialidad de infraestructura hospitalaria, servicios públicos, fronteras, seguridad ciudadana, seguridad fronteriza y otros temas importantes y de trascendencia regional y nacional. Estaremos también implementando una matriz de priorización para tener claro cuáles son los principales problemas que quedan en el Táchira y cuáles son las soluciones que de esta región se le aportan a ese Plan País para ser atendidos a corto, mediano y largo plazo, siempre atendiendo las demandas de cada una de las regiones y fundamentalmente del estado Táchira, donde siempre hemos dicho que no termina la república, sino se le da inicio a la república por tener nosotros en este estado la principal frontera y más activa de toda América Latina. Bien, agradecemos en este caso a la diputada Carimbera que nos ofrecía detalles de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de esta plenaria que se realiza en el estado Táchira con los diferentes gremios, además de asociaciones y la sociedad civil que también aportará su granito de arena para la construcción del proyecto del Plan País. Yo por lo pronto les invito a que continúen con más de nuestro resumen de noticias con Manuel Fajardo. Nos vamos a ir un momento hasta Ecuador para darles a ustedes una información relacionada con nuestro país. Andrés Terán Parral, quien es el canciller ecuatoriano, explicó al día de hoy que el requisito de visa para los ciudadanos venezolanos busca promover una migración segura, regulada y ordenada. Terán Parral ha señalado que los venezolanos tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. De esta manera se estamos protegiendo la situación de los primeros. Se debe respetar el salario básico, las prestaciones de servicios, etc. Expreso en una entrevista ofrecida a un canal local, afirmó que todo ya está listo para empezar el proceso el próximo día lunes y reiteró que el gobierno de Moreno ha considerado dar visas de carácter humanitario para aquellos venezolanos que están en situación migratoria. Ecuador también activó este miércoles el servicio virtual para que se haga unas visas humanitarias y de residencia temporal para los venezolanos que deseen ingresar a ese territorio. Así están las cosas. Vamos a ver cómo se comporta el próximo día lunes este visado y las reacciones que va a tener. Carolina Arias desde el estado de Nueva Esparta ha recogido la denuncia sobre el cierre técnico del IPASME en esa región insular. Vamos a ver el reporte. Sí, Manuel, gracias por el pase nuevamente al estado de Nueva Esparta porque hoy tenemos la denuncia de la dirigente sindical de FETRA Enseñanza, Jacqueline Gil, quien nos habla del desmantelamiento en el IPASME, una institución de beneficio para los docentes. Conozcamos cuál es la situación. Bueno, vengo en la mañana de hoy a denunciar que estuve acá en las primeras horas y me encuentro de que no hay servicio de rayos X, no hay servicio de laboratorio, no hay insumos, no hay reactivos, no hay aire acondicionado ni siquiera en laboratorio y lo que está trabajando a media máquina es el servicio odontológico. Entonces estamos ante la presencia de un cierre técnico del IPASME en el estado de Nueva Esparta. ¿Desde cuándo estará sucediendo esto? Eso tiene aproximadamente como cuatro meses o cinco meses que estamos hasta esta presencia, esta carencia de servicios médicos asistenciales. Bien, Manuel, sí, el problema de esto son las cantidades afectados, más de 2.000 docentes y sus grupos familiares en esta institución que fue ejemplo de lo que era el servicio para los docentes en el estado de Nueva Esparta y a nivel nacional. Desde la isla de Margarita para BP y TV, Ana Carolina Arias. Agradecemos a nuestra compañera Carolina Arias por las informaciones, también a todos nuestros corresponsales que estuvieron destacados en las distintas regiones el día de hoy. Ha llegado el momento de darles a ustedes las informaciones en estos breves mundos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el país donde se encuentre el exguerrillero Jesús Santrich tiene la obligación de ponerlo a disposición de las autoridades para que se haga justicia. Así lo aseguró en su cuenta en Twitter, donde expuso que la responsabilidad está en cumplimiento de la circular roja que reposa en Interpol. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 5.0 aproximadamente a las 4 de la mañana de este viernes, a 36 kilómetros en Oaxaca, México. Mediante Twitter, el organismo agregó que el movimiento telúrico tuvo una latitud de 17.12, una longitud de menos 94.82, una profundidad de 10 kilómetros. El Poder Judicial de Perú evaluó este viernes el pedido fiscal de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se le acusa de presuntamente haber incumplido reglas de conducta durante el arresto domiciliario en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso de Brecht. El juez Jorge Chávez Tamariz analiza la solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez para revocar las restricciones que se impusieron contra Kuczynski. Ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro espacio como todos los días también a nuestro compañero Wilder Delgado para que nos dé todos los detalles del mundo deportivo o entendiendo la final del voleibol que se va a estar dando el día de hoy que también va a acabar con la cobertura de VPI TV. Pero, Wilder, ¿cuáles son las informaciones que nos tienes en el ámbito deportivo? Gracias, Manuel, por el contacto. Vamos a empezar este resumen hablando de las grandes ligas porque tres venezolanos por segundo año consecutivo llegaron a 30 o más cuadrangulares en una campaña del mejor béisbol del mundo. Ronald Acuña de los Bravos Atlanta tiene 36, mientras que Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati tiene 34 y el día ayer Gleyber Torres llegó a 30 cuadrangulares en la derrota de los Yankees de Nueva York ante los Atléticos de Oakland. Pasamos ahora a notas del baloncesto porque la selección nacional se sigue preparando en China para disputar el campeonato mundial de la especialidad que comienza el próximo 31 de agosto y hoy disputó su primer compromiso de la Copa Atlas, este torneo amistoso que también sirve de preparación y derrotó 81 por 74 a la selección de Senegal. Cabe destacar que Venezuela comparte el grupo A de este mundial junto con Costa de Marfil, Polonia y el país anfitrión, China. Y finalizamos las notas del deporte hablando del bolivol porque en este escenario, en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo de Parque Miranda, se disputará el segundo compromiso de la gran final de la Liga Venezolana de Bolivol Femenino en su temporada 2019, entre la selección nacional de Venezuela Sub-20 y el Deportivo Anzuategui. El día de ayer se disputó el primero con victoria para el conjunto Auri Rojo, tres sets por uno. Desde el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo de Parque Miranda, en Caracas, Venezuela, para VPI TV les reportó Wilder Delgado. Era nuestro compañero Wilder Delgado con toda la información en el ámbito deportivo. Estamos atentos a esa final del voleibol y todas las informaciones que se puedan desprender durante todo este fin de semana. No queremos despedir sin antes darle esta información. The Matrix tendrá una cuarta película con Neo, Trino y une Wachokowski en el equipo. El estudio de Warner Bros. está preparando una cuarta entrega de esta franquicia de Matrix. Y es que Carrie Ann Moss vuelven a encarnar estos personajes en esta saga de ficción. Hay que ver ya algunos trailers y la espera, al menos quienes hemos visto estas primeras tres películas. Estamos atentos a esta cuarta entrega. También vamos a llevarles ya como información final una nota que está en nuestras redes sociales. Una información en la cual ya van a tenerla ustedes en sus pantallas. A pesar de que su uso se incrementó a través de las redes sociales en Twitter, fue un trabajador de Google, Chris Messina, el creador del famoso hashtag. Hoy es el Día Internacional del Hashtag o Etiqueta que ya tienen ustedes en sus pantallas. El concepto original era reunir el contenido escrito y audiovisuales a través de hiperenlaces. Sin embargo, fue Twitter que en el año 2009 adoptó como una de sus funciones. Instagram lo hizo también suyo en el año 2011. Según cifras dadas por Twitter, hasta el año 2018 se han publicado 125 millones de hashtags o etiquetas diarios. Le hace bien 125 millones de etiquetas diarias. Nosotros hemos posicionado algunas de estas 125 millones de etiquetas y siempre constantemente a través de nuestras redes sociales estamos posicionando etiquetas, entendiendo que nuestras redes sociales son una de las redes sociales más influyentes que existen dentro del ámbito noticioso. A nosotros nos toca más que despedir. Hoy un poco triste es todo el equipo porque despedimos para que vaya a disfrutar de unas merecidas vacaciones a la productora de este espacio, Magna Velázquez, que el día de hoy, hasta el día de hoy nos acompaña y vendrá dentro de unos cuantos días. Vamos a quedar en mano de María Figueredo y también todo el equipo de redacción que va a estar acompañándome durante la ausencia de Magna, pero vamos a estar esperando. Les voy a informar cuándo vuelve a incorporarse a todo este equipo para que todos los sonidos, todos los reporteros estén alineados a lo que dice nuestra productora, que es la encargada de producir muy exitosamente este espacio. Todo el equipo técnico de producción encabezado por Magna Velázquez, que se nos va el día de hoy, nos despedimos hasta el próximo día lunes, deseándoles a todos ustedes encontrarse con todos nosotros a las 3 de la tarde en este, su espacio, el mejor resumen de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Chao, chao. Chao. Chao.